Atrévete por un Chile joven. Tomás Presidente. Y cambiar la lógica tributaria y la equidad tributaria del país. Voy a partir por llegar justamente a hacer una ley de carrera docente que, de alguna manera, mejore los sueldos de los profesores. Los haga llevar a un millón dos, un millón trescientos mil pesos, cuando hoy día en promedio están en quinientos o trescientos mil pesos. Píanme a mí al mismo tiempo, jugármelo al principio de mi mandato con una reforma a lo que son los colegios desde el principio. Una educación preescolar bien, eliminar el copago y dar vuelta al sistema postsecundario universitario del país. Fijar aranceles, fijar aranceles universitarios, ser capaces al mismo tiempo de llegar y acreditar obligatoriamente las carreras. Ser capaces al mismo tiempo de llegar y justamente tener una política de posgrado. Y ser capaces de sacar a las empresas con fines de lucro las inmobiliarias de las corporaciones educativas. Y que evaden impuestos a través de ese sistema. Y eso es lo que es la sangría del lucro en materia educativa que está echándole a perder el hecho de que todos los muchachos tienen una mochila de quince millones de pesos y papeles de títulos que no sirven de nada. Yo no soy partidario de aumentar cotizaciones y seguir manteniéndole a la AFP un negocio a todo evento. Que es el que el fondo baja, ellos ganan igual. No, van a tener que llegar y sufrir las consecuencias de malas inversiones y el hecho de que sus afiliados van con pensiones más bajas o están sufriendo eventualmente esas consecuencias. Te hablaría de que al segundo año vamos a cambiar un poco las lógicas y vamos a tener otro tipo de políticas. Pero el primero es una inyección a la vena para resolver el malestar de Chile. Atrévete por un Chile joven. Tomás Presidente.